el día de hoy mi gente amanecimos mire y heavy 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 night 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 se me están cayendo los pantalones por eso no fui para ustedes vean que lo que estamos desayunando nos levantamos hoy más temprano que nunca son como las 8 de la mañana el día de él fue cansoso y no subió el vídeo por eso fue que ustedes vieron que no hubo un día sin subir vídeo llegué tarde de lo fue está heavy pero ayer yo estaba diciendo a ustedes que le va a regalar la visita aquí me vaca no lo con todo con tiempo y bajando de nuestro vecino cumpleaños ayer no se la regaló mayor pero se la vamos a regalar hoy así que no mi gente vamos la acción ya está aquí y mi gente aquí estamos con el más esperado el pep no no es pep es aquí diablo aquí dime que te regalaron allí el día de tu cumpleaños aquí como que no aquí ni la patronal y la bicicleta de la relación con cuánto que se arregla la bicicleta del guarda ahora mismo aquí hoy de yo soy como mañana como mañana aquí da diablo aquí aquí mire sus regalos ahí alante antes está una cheroqui de la bicicleta de la descendencia de nosotros ven dame le faltan las dos gomas a los dos aros y monta anda por ahí tiene el sillín por ahí eso lo tiene por ahí ya una cadena que tú le vas a comprar y dos gomas y dos aros y ya dale con ella misma aquí la bicicleta vale 4 la bicicleta tiene más de 5 de 5 años pero de 5 años la bicicleta de mongo mira el buen mongo aquí que arreglamos es aquí desde cero usted la coge desde cero se la vamos a arreglar muy tú la pinta tú la pinta cierra los ojos que te la vamos a beber una oye ahora aquí vamos a ver vamos a ver si tú eres duro negociando mira que hay mil aquí mil mil tú quieres o te arreglamos tu bicicleta quieres mil pesos o la bicicleta mil pesos o te arreglamos la bicicleta tú la regla que no pero mira quedando bien de patronales con eso mil pesos y 500 y 500 nadie te va a llegar a ti y yo lo gasto 500 pesos diario habla aquí no lo voy a poner más fácil mejor más fácil más para yo lo voy a poner más fácil ven aquí aquí a que se vea bien aquí mil pesos o te arreglo la bicicleta tú prefieres que te arregle la bicicleta mejor o los mil pesos verdad la bicicleta que te la arregle yo sé que 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 él es un tigre él es un tigre que era mi paso a la chiquito la bicicleta que te arregla damos la paso digo no la pasada no yo sé que aquí cuál es tu poco de propuesta tu coge la que yo te está dando la que yo te estoy dando por algo es algo tú que tienes los bolsillos y tú ni bolsillo tiene a mí me da ganas de llorar y esa vaina y tengo la amiga de ceniza mentira mentira para que te regalan a ti en tu cumpleaños de todo de que la regla de 21 diciembre dime todo baboso cuando me compré un rojo gran vaina de que un cromo aquí no le han como arreglar la bicicleta aquí me dejamos la bicicleta entonces ahora mismo lo voy a no que está tarde pero hoy es sábado hoy es viernes ve buscar la bicicleta o no 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 es verdad vamos a ver vamos a ver vamos a arreglar hacerla aquí ahora me invito a tener rápido o aquí pero claro me busca la o no 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 ven vamos a hacer aquí no vamos a decirle busca el cuadro hoy vamos a solamente el cuadro a ponerse a donde está el cuadro esta mi gente yo que busque esa bicicleta tempranísimo esta mañana aquí en el juego desde todo pero bacano mirenla y mirenla la bicicleta tan dura lo haro tuya sería aquí hay quien oye me sos y jordi hay que engrasarla hay que engrasarla va a tener una bicicleta que la madre la va a tener aquí con esos barros y ese ese cuadro está reforzado tú lo viste esa no la destruye jamás en su vida si bien es por ahí lavarla o donde tú crees si viene por ahí que la ves no no se ven nada aquí sabe pensar dice yo quizás no las arreglo con mil pesos arreglamos la tuya por ahí y que está tan cerca por ahí aquí pero pero es lo mismo aquí o no yo de por qué le va a arreglar el cuadro sí y efe él efe 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 por acoger cuadras aquí efe 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 ella no mueve la efe efe a ver si aquí mira tiene que engrasar a lo único es lo único aquí tiene que engrasar la también aquí podrá tener primero que tú tú eres un pendejo aquí qué es lo que aquí está javi negocio ahí mira tiene que engrasar a la que estaba buena para en un sitio pero tú le engrasa verdad verdad que sí ahí está aquí de final de su cumpleaños aquí está javi está javi a apoyar entonces a por ello se fue a quedar con chale ya está yo de el caballazo le va a gastar la goma ya le va a gastar la goma aquí en engrasa eso completamente peso grasa y de salma y engrasa jamás se vuelve a vivir aquí por estos lados ni hoy ni por par de días hasta que quemó la fiebre tiene que regalar yo mi gente el vídeo de por lo de hoy está esta vacuna está raro está bacano pero está raro que lo que yo diría que te la compraste esa fue compré esa guagua porque yo estaba cansado de andar en la pasora como no pues yo lo sé no hay más gente que te la hago para ver cuando yo vaya para santiago vamos para santiago verdad fuera de coro el ludo vamos para santiago así que hablamos ahora mi gente y mi gente ya quien está sudado miren quién está miren quién está montada la bicicleta di que Wendy aquí si Wendy se cae responsabilidad tuya claro ese vehículo es tuyo mire y para dónde que ella va ay como mi gente digo no 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 vamos a esperar el vendedor de Wendy a ver qué tal qué tal la bicicleta a ver cómo ya se lo encuentra quizá quiere una hora cuando viene a ver ustedes se imaginan y me va a comprar una bicicleta siempre va a ser de la grande ya con cambio a nosotros nosotros los jóvenes nos gusta la bicicleta así aroventes uno de las vueltas un momento en teoría de todo pase a vería que se caiga que no le pase nada así que una mi gente me siento feliz y aquí en ahora va a rebajar esa panza dando pedales vamos a esperar a Wendy a ver qué es qué es para finalizar el video Jack por todo lugar ay mi madre tú nunca has manejado una bicicleta yo creo tú nunca has manejado una bicicleta yo creo ¿nunca? claro cuando nadie tenía bicicleta cuando el Juan no tenía bicicleta ay pero a mí no me compraron pero yo no sabía nada de palito ¿por qué? porque a mí no me compraron porque yo no sabía nada de palito ¿quieres una bicicleta ahora para comprártela? mira coño por el loco que me lo suben así oye pero la grande como la ponen anja oye ahora ¿quién dijo eso? el médico Wendy que sí hay muchas mujeres que estaban haciendo ejercicio con bicicleta y cuando uno subió en el borde le dijeron que su marido le dijo que están tanques aquí no compadre ya aquí no meta cumplida ya eso todo el tiempo uno dice eso a los primeros que yo era así mi mito y siempre la apretaba no es porque uno siempre tiene un amiguito sí pero no dice que la tiene fulano agente de tortores que te la destruyen que la tiene fulanito aquí si le engrasaste heavy te va a durar toda la vida la bicicleta mi hijo no sé mañana mismo la lío y ya mi gente hasta aquí el video vlog del día de hoy no olviden suscribirse darle like darle notificaciones y el saludo de hoy es nada más nada menos que para posee barbe desde colombia ey fiel seguidor desde allá mira un saludo y un beso para ti aunque tú no eres mujer pero mira gracias por tu apoyo desde colombia miren mañana es posible que no haya video porque voy para un viaje pero estén preparados que duro 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 duro